¡Atención gratuita! Que éramos muy jóvenes, cuando el grupo base quería hacer teatro pero no tenía las herramientas, ni tampoco nos parecían que las escuelas oficiales respondían a las necesidades del tipo de teatro que queríamos hacer. Un teatro que no parta del texto, como algo que existe antes, un teatro más bien inmediato, un teatro insurgente, un teatro que esté listo para habitar cualquier espacio, lo cual implicaba también una formación distinta de actor. Esa formación de actor no la encontrábamos en las escuelas oficiales, entonces decidimos hacer un ejercicio autodidacta. Nosotros somos básicamente un grupo de autodidactas. Y el primer ejercicio autodidacta fue con una comunidad de un grupo de teatro de la periferia de Lima, de la zona del Agustino, jóvenes que nos dijeron, ustedes quieren hacer teatro para el pueblo, vengan, no de visita, sino vengan a quedarse con nosotros. Y así fue. Fuimos ahí, formamos una escuela desde el no saber, es decir, vamos a tener acá una experiencia pedagógica totalmente horizontal. Acá no hay maestros ni alumnos, sino todos vamos a compartir esta necesidad de tener la actitud política por el conocimiento, la voluntad política del saber, ¿no? Y del saber en función también del tipo de teatro que queríamos hacer, un teatro dialogante, un teatro que se reconozca como parte de una historia cultural y que reconozca también su contemporaneidad. Y de esa manera se ha introducido en el grupo como una conciencia de registrar cada proceso. Entonces, cada proceso de obra ha significado generar reflexión, conocimiento, si acaso teoría, ¿no? Sobre lo que hemos venido construyendo. Entonces, eso se ha ido organizando. Ahora tenemos un, digamos, un grupo donde los actores y las actrices, pues, tienen organizados sus saberes y hacen talleres en función de compartir esos saberes, ¿no? Esos saberes están basados en la diversidad, en reconocer cómo una teatralidad de Vivas Cani se ha generado justamente reconociéndonos en la diversidad de lo que somos como personas y reconociendo esa diversidad no como caos, sino como riqueza, como riqueza y como necesaria negociación intercultural también, que yo creo que esa es la gran actitud que necesitamos en el Perú y en la América Latina. O sea, no solamente reconocernos a diferencias, sino también tener un piso común para podernos comunicar. Yo creo que en la América Latina, a mediados del siglo pasado, ha habido una respuesta de un teatro sustentado en la invención, ¿no? Lo que yo llamaría una nueva tradición, una moderna tradición. Esa moderna tradición yo creo que ha sido una tradición dialogante con los movimientos sociales que nos han formado y que nos han dado identidad y una respuesta esencialmente política. Pero yo siento que todavía no hemos indagado de manera suficiente nuestro vínculo con las teatralidades originarias. Porque nosotros somos herederos también de una imposición, ¿no es cierto? La lengua llega a la América Latina no para dialogar, sino para imponer y es un ejercicio de poder, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos asumir que el teatro es un género literario. O sea, la literatura dramática es un componente. Entonces, esa bandera de lucha de mediados del siglo pasado ha sido muy importante para reconocernos y ver las teatralidades de las culturas, cómo dialogan esas teatralidades con nuestras propuestas contemporáneas, ¿no? Yo no podría imaginar el teatro de Yuskani sin los movimientos sociales, ¿no? Sin cómo ese espectador es un espectador que ha exigido protagonismo. En los temas, que ha exigido un lugar, ¿no es cierto? Ese espectador que no ha sido un espectador pasivo, que ha ido a una sala cerrada a comprar una entrada y a ver un espectáculo. Es un espectador que está en la calle, en un puente, en un ateo de una iglesia, en el patio de un colegio. Y ese espectador, si no le interesa lo que presentas, ese espectador se va. Es un espectador transeúnte. Y ese espectador se interesa cuando aquellos temas que tú planteas y las formas como están planteadas también pueden de alguna manera tener que ver con su imaginario, ¿no? Entonces, para mí el espectador y para nosotros no es un consumidor pasivo que está allá al frente contemplando algo que se enuncia desde un lugar importante, que sería el escenario, sino es un espectador que está en un mismo lugar y que completa con su imaginación lo que la escena le propone, ¿no? Y yo creo que esa relación de la escena con el público, con los espectadores, la hemos tomado justamente de lo que son las fiestas tradicionales, ¿no? En la fiesta tradicional andina hay un espacio común. Eso nos permite definir, si yo tendría que definir la dramaturgia de espectáculo, yo diría que es la organización de la acción en el espacio compartido, ¿no? Donde estamos todos y todas en un espacio común. Solo el caí, voy hacia allá, a defender mi patria, mi adorada Silvia, adiós. Solo el caí, vamos allá, oh patria por ti, hoy quiero yo y todos como nos. La creación colectiva para nosotros es una actitud que tiene que ver con una respuesta política que se da en la América Latina a mediados del siglo pasado, lo que hemos llamado una insurgencia del teatro latinoamericano cuando nuestros viejos maestros nos llamaron a inventar el teatro que sea necesario. O sea, yo creo que es una actitud básicamente anticolonial, ¿no? Porque es plantear el teatro desde decir quiénes somos, dónde estamos y pensar nuestro teatro situado en nuestra realidad. Entonces, la creación colectiva, primero, antes que nada, es una respuesta política para dar opinión, para decir, para dialogar con los sueños, con las esperanzas de nuestros países. Entonces, la creación colectiva está asociada a una estructura también que es el teatro de grupo, ¿no? El teatro de grupo y la creación colectiva generan un nuevo actor, y cuando digo actor digo actriz también, que se hace responsable de lo que dice y hace sobre el escenario y surge esta categoría de actriz creadora. Entonces, la creación colectiva es esencialmente un nuevo modo de producción, un nuevo modo de producción antijerárquico, ¿no? Que recoge saberes de una comunidad artística que quiere dialogar con su tiempo. Yo creo que a mí el desenfado de la teatralidad brasileña es algo que me gusta mucho, o sea, el desenfado, o sea, la identidad de un teatro que tú dices, ese teatro es amazónico, es brasilero, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso dialoga mucho también con... El Perú también es un país amazónico, pero de alguna manera está más... El territorio mayor de Perú es amazónico, pero sin embargo el Perú está asociado más con la cultura andina, con la cultura tradicional andina. Y ese diálogo con las teatralidades andinas son las que han permitido que Vibascani genere una teatralidad dialogante, ¿no? Entonces yo creo que ese permanente diálogo de los grupos brasileros que son para nosotros entrañables, que están pensando en el Brasil, en inventar un teatro de Brasil, es lo que de alguna manera también como un reflejo nos permite también esa similitud, digamos, equivalente, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en mirar simplemente como una continuidad, sino tengo que pensarlo después de una crisis del cuerpo, de una crisis civilizatoria, ¿no es cierto? Que ha sido la pandemia y que de alguna manera es algo que no ha terminado y que tenemos que, fundamental, es repensar qué significa, ¿no es cierto?, pensar en un teatro situado en este tiempo y en este momento social, en este momento histórico. Entonces yo creo que mirar nos devuelve esa posibilidad de encuentro, ¿no? Ese retomar, esa postura frente a la realidad, es dar testimonio en nuestro tiempo, ser testigos de nuestro tiempo, eso me parece que es importante. Hay esas razones para que uno agradezca ese encuentro, que es un encuentro renovador, es un encuentro de retomar algo que no debe perderse, ¿no? Es el diálogo de esta diversidad de teatros que somos.